En 2016 ha sido un año histórico para el aeropuerto de Mérida, Manuel Cresencio Rejón, que de enero a noviembre atendió a más de 1.785.000 pasajeros, un 16.82% más a lo registrado en el 2015, informó el director regional de Grupo Azur Héctor Navarrete Muñoz. Destacó que a estas cifras se le sumarán las más de 150.000 personas que se espera atender en las vacaciones de diciembre. Esto, como decíamos hace un momento, un crecimiento impresionante, un crecimiento en el mes de noviembre que se dio 22.16% el aeropuerto de Mérida con respecto al año pasado. Esto quiere decir que es un año extraordinario, ya que el promedio de los 11 meses que ya hemos contabilizado es de 16% y esto quiere 16.82%, esto quiere decir que es tres veces la media mundial. Es un crecimiento muy importante, es un crecimiento inclusive récord en los aeropuertos de América Latina y del Caribe que me han tocado presidir. Afirmó que estas cifras se han logrado gracias a la infraestructura con la que cuenta el Estado, sumado a la seguridad, además de que el aeropuerto cuenta con nuevos espacios, como la nueva Terminal de Aviación General de Servicios para Vuelos Privados y cuya inauguración formal será en enero de 2017. En enero, en Azur, ya estamos viendo el 2017, tenemos muchos proyectos para el 2017 y para el 2018, uno de ellos inauguraremos la nueva Terminal de Aviación General, una Terminal 2 donde va a recibir, donde recibiremos a los aviones pequeños, a los aviones ejecutivos que son cada vez más, que hay un crecimiento de un 10% en este rubro, que es muy importante. Por último, destacó que para esta temporada decembrina se realizan 100 a 120 operaciones aéreas, desde vuelos comerciales, privados y de carga, con imágenes de Adrián Castillo, Merli Gómez, Notivisión.